¡Dama! ¿Por qué te encontré en mi camino, si no ha de ser mío, tu fiel corazón? ¿Por qué lo ha dispuesto el destino, que viva implorándote un poco de amor? ¿Por qué has de ser en mi vida, la más preferida, sabiendo que no? Que no puedo mirarte los ojos, que no puedo gritar que eres mía, porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero, corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida, a este amargo sufrir Si no puedes quererla, corazón ya no sufra Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla Aunque muera de amor ¡Ey! Corazón prisionero Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida, a este amargo sufrir Si no puedes quererla, corazón ya no sufra Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla Aunque muera de amor ¡Vaya con la típica! ¡Uy! Corazón prisionero 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 Corazón prisionero